Ok, entonces nos vamos a ir a comer. ¿Qué quieres comer? Es una buena pregunta. Sí, pero nada de ir a restaurantes. A él le encanta ir a comer allá adentro cuando vamos a comer. Pero ahorita está feo el clima y como que... ¿Qué te parece unos tacos? ¿No quieres tacos? Él no quiere tacos. Y yo sí quiero tacos. Por agarrar... ¿Taco, veo? Ni siquiera te... ¿Sí te gusta el Taco Bell? Saben que a mí no me gusta el Taco Bell. No sé por qué, pero he comprado ahí yo creo dos veces en mi vida. Y no me gusta el Taco Bell. ¿Y es tacos? Sí, son tacos, pero casi son como los del Jack. Los tacos que te venden son como los del Jack. ¿No te gustan los del Jack? Sí, pero los del Taco Bell no sé por qué, pero casi no. Yo quiero tacos mexicanos para agarrar más cachete. Estoy, 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 estoy bien cachetona. Voy a poner la dieta ya. No. Ok, ¿dónde quieres ir? Aquí todavía estamos en el DMV. Estamos decidiendo que ir a agarrar porque aquí en las... Podemos agarrar unos tamales ahí en la tienda donde vamos a ir. ¿Quieres hacer unos tamales? ¿En dónde? Vamos a ir aquí a agarrar las cosas para hacer... Es que quería pozole verde. Solo voy a hacer pozole verde para la tarde. Pero ahorita ya, ahorita ya es la una y algo. Tenía la cita a la una. ¿Quieres comer en el carro? Tiene incómodo comer en el carro. Ahí tienen mesas. Ahí es donde vamos a ir. Creo. ¿Tienen mesas o no? Parece que sí. Ya, pues vamos a ir, vamos a ir a agarrar algo de comer y vamos a pasar a la tienda. Hay que... No, no quiero ir a ir a comer algo bueno. ¿Algo bueno de qué? ¿Algo bien bueno? No, pues no está aquí. Lo que está aquí, tú está. No, no quiero ir a Wendy. Wendy se va a hamburguesas. Apenas comemos hamburguesas. Tiene como dos días, creo. ¿Ya están en el in and out? Sí. Fue el miércoles. Jueves, viernes, hoy es sábado. Bueno, pues ahorita nos vamos y ya le seguimos grabando. Déjenme decidirnos. Bueno, pues vámonos. Vamos a ir aquí a una taquería. Dice mi amor que quiere un burrito. Ahí vamos a ir. Un burrito delicioso. La hamburguesa es apenas cajita. Se va con un burrito. Burrito. Me recuerdo que ahí está el Wendy. Y si se mire ahí las caquerías o se enoja porque lo voy a usar ahí. ¿Quieres un burrito? Yo quiero unos tacos. Ahí también venden tacos. Lo bueno es que tiene dos favoritas cosas que nos gusta. Ajá. Burrito. Que yo quiero burrito. Tacos que tú quieres. Tacos. Los tacos. 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 Tocos. 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 Estas son las calles salinas Aquí vamos a llegar a la North Main Y por ahí está Donde vamos a ir a un Lugar mexicano A agarrar algo de comer ¿De qué vas a quedar tu burrito, amor? Hay asada ¿Qué más hay? Es de asada Siempre compramos asada Que de cabeza Y no sé de qué tanto Yo me voy más por Lengua Yo me voy más por la asada Ya, tú también Aquí está un señor vendiendo flores Casi siempre se ponen señores Vendiendo flores Este señor siempre Cuando vamos a este lugar Ahí está ¿Saben? Les voy a contar También Aquí justamente En esta luz que viene Hace como Tres años Nos chocaron Y apenas Resolvimos el caso ¿Qué tendrá? Este año que pasó Ahorita estamos ¿Fue aquí? Sí, aquí fue En esta luz Justamente aquí Aquí donde estoy yo Aquí delantito No estábamos bien Ni en la luz Estábamos más para acá Y vamos a ir aquí Y yo estoy salvaguardando Y yo estoy salvaguardando Iba a parquera ya Pero no Yo toco alicina Més Un mal día Ya Y la hago Me van todos los tacos Ok, llegamos a los tacos Ok, llegamos a los tacos Y ahí está Y ahí está mi amor Es muy precioso No, es muy precioso Ok, esto es Nuestra comida Y estos son los tacos que me pedí Un rato de mi amor Un rato de mi amor Un rato de mi amor Ya comimos Este, um Oh, delicioso Estaba delicioso, ¿verdad? Este, ahorita vamos a ir a A la tienda Una tienda que está aquí cerca No me acuerdo cómo se llama Pero nos queda ¿Max? Ah, no, no es Femax Ahorita ustedes van a ver Pues vámonos Ok So, vámonos ¿Qué pasa mi amor? Cuando estás conduciendo Las cameras No, no creo que así Ok, vamos ¿Ya te pusiste? Ya ¿Ya te pusiste el cinturón? Ya Vamos a ir No me quiero ir a dar la vuelta hasta allá O voy a salir aquí No me quiero ir 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 a salir aquí ¿Puedo hacer un trono amor? ¿Puedo hacer un trono? ¿Puedo hacer un trono amor? 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 Por eso los invito a que se suscriban Bye